Hemos tenido un evento con las viejas glorias del equipo de fútbol que ganó la Liga Magán Toledo en el año 70-71. Hemos tenido a boxeadores haciéndolos una entrega de premios y les hemos dado una placa a todos los boxeadores y a la gente de Magán. Os invito a todos a que la próxima vez que hagamos alguna velada de boxeo, de kickboxing, culturismo, etcétera, que vengan ustedes a Magán a conocer el pueblo. Hemos celebrado la primera gala del deporte intentando aprovechar las viejas glorias de nuestro pueblo cuando ganaron la Liga Magán Toledo en la temporada 70-71. Y después, alternativamente, hemos intentado hacer la primera gala del deporte sobre todo el tema del boxeo y las actas marciales y todo este tipo de eventos, que parece que está un poco fuera ya de sitio, pero estamos en auge y cada día estamos más contentos de implicarnos en estos eventos y en estas gracias porque estamos muy orgullosos de intentar hacer las cosas de esta manera y os invitamos a que venga la gente a Magán, a Toledo, es un pueblo que está muy cerquita de Madrid. Intentamos colaborar con todo el mundo y con toda esta gente para que todos intentamos hacer las cosas con lo mejor posible. Pues nosotros llevamos trabajando en este de la pastelería, lleva abierto desde el año 1981 y hacemos tartas, pasteles, brazos de gitanos, hacemos canapes salados, y hacemos bollos de Navidad, pues un poco lo que se trabaja en la pastelería durante todo el año. Y ahora en esta época, pues nuestra especialidad son los roscones de Reyes y aunque también hacemos ahora también un poco de mazapán. Y la gente que viene a por los roscones viene aquí a por ellos, nosotros tenemos algún punto de venta donde los distribuimos, pero básicamente la gente viene aquí a por ellos. Y la dirección es Avenida Antero López, número 50, en Magán, Toledo. Es un poco difícil los comienzos porque la gente no está acostumbrada a unos sabores, a unas texturas, a unas cosas, entonces nos costó un poco de trabajo. Porque mi marido venía de la Escuela de Hostelería de Madrid, que es jefe de cocina, y entonces también hacen pastelería. Y entonces ahí están acostumbrados a la pastelería más fina de otra clase a la que había por aquí. Y a la gente le costó un poco, pero por fin nos hicimos con ellos, y a base de esfuerzo y buena calidad es lo que hemos triunfado. De mí yo creo que ya he dado todo lo que tenía que dar y ahora ya se quedan mis herederas. Espero que sigan igual la línea de sus padres, sobre todo la línea de sus padres de la calidad por delante de todo. Y el servicio, dar buen servicio a la gente. Estamos muy agradecidos a la localidad de Magán, que lo he dicho públicamente, creo que se está convirtiendo en uno de los ejes fundamentales para el deporte en la comarca. Realmente estamos muy agradecidos personalmente por el ofrecimiento que tienen hacia nosotros y sobre todo el ofrecimiento que tienen hacia el deporte en general. Creo que no es la primera vez, ya son consabidas veces y está siendo el eje fundamental del deporte en toda la comarca. Agradecidos a Magán y a todas las personas que han hecho posible estos reconocimientos. Muchas gracias. Buenas noches, Fernando Sánchez, el propietario de Emporio Barceló. Pues nada, como ha dicho José, yo creo que muy bien, pues ha sido una noche fantástica en la que hemos recibido un premio al reconocimiento deportivo de todos estos años. Y bueno, siempre es de agradecer y poco más puedo decir, que ha sido una noche fantástica, que estamos muy agradecidos y que nada, que esperamos que se pueda hacer muchas veces y poco más. Muchas gracias. Nos dedicamos a los espectáculos de los fuegos artificiales de los pueblos. Hacemos castillos de fuegos artificiales, mascletal, toros de fuego. En general damos color a la fiesta. La empresa lleva desde 1926, que la fundó mi bisabuelo. Mi bisabuelo Tomás, luego Santiago Toledo, luego mi padre y ahora estoy yo. Somos la cuarta generación, que estamos aquí ya. Sí, antiguamente cuando no había tanta seguridad, pues siempre había algún accidente, pero ya últimamente con tanta seguridad es muy difícil que haya ningún accidente. Nosotros nos dedicamos más bien a servir a la hermandad de ese ayuntamiento. La clientela de Navidad es de las tiendas de Madrid, que aquí no hay tanta tradición como en Madrid. Entonces aquí no hay... Ahora nos están comiendo un poco estos los chinos, pero está prohibido venderlos. Estos están los cohetes para las hermandades, los cohetes, las cajas chinas de colores, tracas y luego lo que son los fuegos artificiales en general. El teléfono es 925-59-6350 y somos Piroteño de La Sagreña. Bueno, pues estamos en Magana, en la de Cementerio y bueno, si te hace falta algún producto o algo, pues aquí estamos. Encantado de servirte. Aquí nos dedicamos al tema de las chatarras, compramos todo tipo de materiales, hierro, aluminio, cobre... Y bueno, esto empezó hace 30 o 40 años, que empezaron mi abuelo junto con mis padres. Y bueno, ahora nos toca un poquito a nosotros el tema de seguir con el negocio. Aquí lo que realizamos es, por ejemplo, cualquier cliente, cualquier empresa que nos llama, pues vamos a recoger con camiones, vamos a cualquier tipo de derribo, cualquier empresa que nos llama. Y luego también tenemos atención al público, que directamente le atendemos y nos traen aquí el material. Luego con esta maquinaria que veis aquí, pues se cizalla lo que es la chatarra. Se pasa a otra máquina que es una prensa y se cizalla y luego se manda a Fundición. Y al año podemos mover miles de toneladas de hierro y luego, pues de aluminio y demás es menos cantidad, pero de hierro miles de toneladas. En Fundición, pues ellos lo que hacen es para hacer piezas nuevas. Claro, nosotros nos encargamos de reutilizarlo, de reciclarlo para fabricar piezas nuevas, que eso ya se encargan las fundiciones. Las chatarreras solo nos dedicamos al tema de comprarlo para cizallarlo y llevarlo directamente a ellos y se encargan de hacer las cosas. Me ha agradecido, inesperado, pero al final vienes aquí, ves el esfuerzo que hace esta gente por valorar, no lo mío, porque al final lo mío es poca cosa, pero es importante que un sitio como Magán también eche la vista atrás, vea la cantidad de gente que ha ayudado a que el deporte, la actividad deportiva aquí de Magán, bueno, pues haya ido también evolucionando, que haya ido creciendo y bueno, pues formar parte de una gala como la de hoy, pues al final, oye, pues un agradecimiento. A todos nos gusta que nos den premios, esto es como lo de Di Estefano, no me lo merezco, pero lo trinco, pues esto es igual, no me lo merezco, pero para adentro. El simple hecho de estar aquí con Alfredo Evangelista, bueno, justifica cualquier esfuerzo una vez que piensas que te pueden colocar un día, bueno, pues en el tipo de gente a la que alguien le quiere dedicar un premio, o sea, es una desproporcionalidad absoluta, fíjate lo que es Alfredo Evangelista y lo que es el esfuerzo que no es nada. Yo soy una anécdota, pero bueno, estar aquí con Alfredo Evangelista, esto se dice siempre, pero en mi caso es verdad, y yo lo sé, yo no me engaño yo mismo, Alfredo Evangelista para mí es un mito del boxeo. Pues la verdad es que en deportes de contacto estamos tocando la mayoría, casi el 99%, luego aparte tenemos otras actividades también, pero mayormente pues nos basamos más en este tipo de deportes, karate, taekwondo, kibosing, boxeo, MMA, todo tipo de deportes de contacto. Efectivamente, estamos desarrollando una exhibición con todas, también metemos zumba, metemos gijón, aparte de todas las actividades que acabo de mencionar. El nivel es fuerte, hay gente de todas las características, desde gente que empieza, desde que lleva poquito tiempo, a gente que son campeones de España en varios años. Hay de todo, dentro de la exhibición tenemos todo tipo de personas, gente que, como te decía, que lleva poquito tiempo y gente que lleva muchos años y han sido campeones varias veces de España. Yo estoy contento que se acuerden de mí en todas partes de España, y más un pueblo como es Magán. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, ha hecho esta fiesta ahora para la gente del deporte, ¿me entiendes? Y que me van a entregar una placa de recuerdos y todo, yo creo que para mí esto es un orgullo como goceador y como persona, recibir esto del pueblo de Magán, la verdad que ha sido una cosa que la voy a recibir con mucho cariño y la verdad estoy muy contento. La verdad, pelear con Ali fue lo más grande que he hecho en mi vida. Yo creo que cualquier goceador se gustaría encerrarse con él, aunque no se pegaran, ¿me entiendes? Y para mí ha sido yo, con 21 años, enfrentarme con él y llevando 14 peleas profesionales y el combate que he hecho durante 15 rounds, yo creo que para mí ya quedó en la memoria de todo el mundo. Y una satisfacción personal y inenarrable, me imagino. La verdad que sí, para toda la familia, para mí mismo, porque yo siendo un niño, me acuerdo de la primera pelea que lo vi a él pelear en Uruguay, que era un niño yo, que peleó con Joe Fraiser, cuando le ganó Joe Fraiser, la verdad que ha sido una cosa que yo nunca pensé que iba a enfrentarme a él. Y yo he hecho muchos combates, he hecho muchas peleas duras, pero como la pelea de Ali yo creo que va a ser muy difícil. Yo quiero dar también las gracias al pueblo de Magán, al ayuntamiento, a todos, por todo lo que están haciendo. Y la verdad, después de tantos años que dejara el boceo, me siguen reconociendo como si fuera una figura más. Y la verdad, estoy muy contento y muy agradecido por todo. Y espero que todo salga bien y nada, la entrega hoy de premio. Espero que no falte nadie y que estén todos aquí. Bueno, muchas gracias por todos. Quiero mandar un recuerdo muy grande para todo Magán y para todo el pueblo de aquí. Y a todos los oyentes de todo esto. Y nada, y a Telesur Madrid, quiero mandar un recuerdo y la satisfacción de estar con ustedes y poder contar y que me conozcan un poquito más. Un beso muy grande y ojalá que pronto los veamos aquí y que tengan una feliz fiesta para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.